Hola que tal Bienvenidos a un nuevo vídeo de Compritas Scraperas edición Black Friday Debo confesaros una cosa Y es que este pedido lo hice un domingo y creo que el lunes comenzaron las rebajas del Black Friday y creo que aquí no va a haber cosa no va a haber descuentos pero hoy os lo voy a enseñar tampoco he hecho mucho, eran básicamente papeles de comunión porque tengo varios encargos pendientes y necesitaba papeles y antes de que a todas os te la ansia de comprar y comprar papeles de comunión todas a la vez y estén agotados los voy cogiendo ya mi cúter mágico de ferretería cutre color naranja y no lo he abierto vamos a ver oh sorpresa un par de plásticos un lienzo en blanco tiene posibilidades ilimitadas Stephanie Perkins la verdad es que nunca he participado en el concurso ya que estáis viendo papeles y más papeles ah y también he pedido unos básicos que me faltaban unos y el detallito hombre que este detallito me gusta muchísimo mirad que bonito una tira dorada ideal para navidades y una llavecita de madera muy bien a pan scrap este detallito sí que mola y bueno básicamente son papeles de comunión y papeles básicos no me voy a enrollar enseñando estos vamos a ver que esté todo bien pues básicamente he cogido papeles texturizados en este azul marino que son de la marca American Crafts y luego este verde menta que también andaba escasa los rosas que siempre se agotan y y este otro tono que es un poco más fuerte luego me voy a apuntar los tonos que son porque esto es un lío luego si tengo que volver a pedir el mismo tono me hago un lío pero bueno están chulos y luego pues nada Daika de comunión que ya los conocéis ¿verdad? yo creo que Daika ha cambiado el material me da la sensación que es más suave que o no sé o será que hoy tengo un día muy raro debo confesaros tengo un día rarísimo pues papeles antiguos papeles nuevos de todo un poco no os lo voy a enseñar porque esto está muy visto muy muy visto y creo que no he cogido ningún otro papel raro no este es precioso bueno de los nuevos de los antiguos bla 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 y ahora vamos a pasar al paquete de Kimidori este sí que estaba en el black friday en el black ay patricia patricia que mal día llevas en el black friday y no necesitaba nada la verdad pero cuando veo los vídeos de mi amiga maya de mayo chicaneko que me encantan sus vídeos de compras me crea ansiedad y acabo comprando cosas porque yo es que alucino vaya de verdad que envidia me das no lo sabes tú bien en fin pero bueno como tú bien dices si no tenemos otros vicios pues en algo hay que gastarlo y aquí está que es curioso no me ha venido la cajita de Kimidori ¿por qué? porque señor me lo enviáis así tanto vendéis en el black friday que os habéis quedado sin cajitas un besazo para Kimidori que se portan siempre genial ah no 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 que yo este papel me lo quiero guardar así que a ver como lo abro sin romperlo objetivo conseguido veréis me he comprado que siempre los pillo agotados y esta vez encima estaban de oferta con esto del viernes negro este es esto bueno no lo voy a sacar pero para que veáis es un archivador de este polipropileno así flexible traslúcido para meter los papeles de 30x30 y yo esto lo meto así en en el mueble de Ikea ah que no os he subido todavía el vídeo de la Scra Run pues mirad después de este vídeo os subo el de la Scra Run y veis que ya me había comprado anteriormente uno y así veis como quedan ala la pregunta es lo queréis verdad o os parece un coñazo los vídeos de enseñando mis Scra Run os prometo que el mío no va a ser muy largo volviendo al rollo que os estaba diciendo vale pues es que a mí me resulta muy cómodo coger meter los papeles stack sobre todo o los restos que tengo en fundas transparentes y así así que me he comprado dos unos papeles básicos necesitaba color coral para acabar un proyecto que tengo entre manos del que he grabado tutorial y que a ver cuando os lo subo porque hay cola de cosas que subir pues eso necesitaba estos papeles y me he cogido también pues creo que solo me he cogido verde y coral si es un coral así chillón es un poco en la cámara le veo apagado pero al natural es un poco así brillantillo pero me gusta esto viene de regalo es una colección por gastarse X dinero la colección dulces sueños que es una colección exclusiva de Kimidori que chulos me gustan las tijeras se fueron al suelo los colores mira me pega con los coral ni he hecho aposta si se puede abrir lo abriré pero está súper sellado así que os vais a quedar con las ganas y que más que habrá en esta cajita los de Kimidori son como yo que reciclan todas las cajas estas cajas de ailes y arandelas y hacéis bien hay que ser ecológicos reciclar las cajas y que me he pedido oh que bonito es que tenía unas ganas de esto no lo podéis imaginar las ganas que tenía del bote este de lentejuelas que bonitas son siempre que iba por él estaba agotado la verdad es que me lo imaginaba más grande el pegamento nubo que ya lo he probado este es el segundo bote que me compro y la verdad es que es una pena que sea tan caro pero me encanta una de estas o seis la Spoon Sugar y en esta aquí está el máximo vicio aquí viene el vicio máximo ya os lo acabo de decir a ver a ver ay que bonitas son también de 28 lila Klein o sea de la misma marca que estas blancas super llamativas me tenía que haber cogido dos botes si llego a saber que son tan chulas y las voy a usar para un proyecto navideño ya lo vais a ver lo veréis a primeros de diciembre porque me niego a subir en noviembre proyectos navideños me niego que bonitas que bonitas y luego ojo no lo podía evitar y me he pedido los nuevos nubos que son ah hueco que son un poco más vintage se supone aunque la verdad es que no sé acabado mate después de 48 horas eso pone acabado mate después de 48 horas pues habrá que probarlos si, si o sea que esto queda mate mate, mate pues bueno mirad todos estos colores ala que más y por último el vicio que ya lo he dicho tres veces mirad que soy cansina pero anda mira el regalito navidad mágica ala que bonito que mi dori me encanta y la tarjetita es súper chula anda al final me lo compré estuve dudando si lo quería o si no lo quería porque al final tengo sellos de cámaras y digo ¿para qué quiero? por acumular no pero pero es que es bonito este esténcil de mintopía de corazones y me encanta una máscara corazoncitos estrellitas para hacer fondos con unas pastas de textura que me he comprado que es lo que os voy a enseñar a continuación y esperad que aquí hay otro sello el sello de un día inolvidable que este me faltaba en la colección de minisellos de mintopía y ahora sí he caído y me he comprado ostras otro sello no me acordaba nuestra boda eso y a lo que voy aquí estáis los troqueles los troqueles de palabritas de mintopía tú y yo recuerdos momentos perfectos perfectos creo que pone juntos y inolvidable pues una chulada me encantan me encantan me encantan me encantan y como os comentaba hablando del Miss Media y de los stencils en la tienda de las manualidades hará cosa de un mes yo creo vamos fuera del Brad Friday pero da igual mirad me he cogido este stencil de filigranillas de arabescos y filigranas que me gusta si bien grandote además de estampería y luego también me compré la pasta de modelar para probarla de estampería también me compré una pátina en color bronce no sé si a ver qué tal igual me acabo comprando la dorada y luego me cogí para probar estos tres tonos de de aquacolor el oro perlado que es este este rosa bebé que me parece muy chillo la verdad para ser rosa bebé pero tampoco sé cómo queda no lo he probado y este que es el aquamarina también había turquesa estuve dudando si turquesa o aquamarina pues para empezar con el Miss Media me compro estas cosas y otra cosita dedicada bueno dedicada no relacionada con la navidad que os voy a enseñar porque la veréis en el tutorial navideño que tengo que preparar así que eso es sorpresa sorpresa y no tenía puesto el micro así que no sé si se notará la diferencia y luego en otra tienda que no me acuerdo cuál fue me compré la pasta de textura de ranger la opaca mate esta que nunca la he usado claro como yo el Miss Media nunca me ha dado por ahí pues me compré esta y en otra tienda esto se lo compré a Rocío de más scrap las espatulitas estas y unos papeles de unos que ya he usado en un proyecto y estos de estampería la colección esta de Lilac Flowers de estampería porque necesitaba unos papeles ya os digo morados para un trabajo de comunión mezclándolo con papeles morados y bueno pues cogí también esta colección para tener esto y no me acuerdo qué más cogí pero cogí unas cuantas cosas ah sí las troqueladoras pues lo que os decía me cogí esta troqueladora que la tenía en mi lista de deseos hace un montón de tiempo siempre estaba agotada y tal que hace hace dos hace un borde con esta forma o bien te recorta la tira y luego también tienes la de la esquina que es muy chula y lo que hace es esto mirad la de la esquina hace esta forma que me parece súper bonita y el borde hace este veis y si es la tira pues te la corta entera y luego las combinas como las de Martha Stewart y te hacen la esquina y sabes la formilla esta la de la esquina la de la esquina Gracias por ver el video.